Bueno, en esta tarde tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes esta entrevista en Tiempo de Transformación con nuestro alcalde Aníbal Jara Aguirre. Él es el alcalde de La Perla, uno de los distritos aquí en El Callao, para que podamos nosotros compartir con él los avances, el trabajo que él está haciendo en bien de la población chalaca. Buenas tardes, alcalde. Muy buenas tardes, y a todos los que le siguen a ustedes por este medio de Tiempo de Transformación. Gracias, gracias, gracias. Y también le doy la gracia por permitirnos tener esta entrevista con usted en esta tarde. Bueno, sabemos nosotros que aparte de ser alcalde, usted es un arquitecto y un ingeniero muy reconocido y de mucha trayectoria en la nación del Perú y aquí en El Callao. Bueno, queremos que brevemente, como introducción, nos pueda usted compartir acerca de su biografía, para que las personas que están aquí, bueno, detrás del televisor lo puedan conocer un poco más. Bien, muy agradecido, muchas gracias. En realidad, si yo provengo de un estrato social muy pobre, tuve la oportunidad de participar en la pacificación nacional en el año 82. Hice el servicio militar obligatorio y combatimos también a los terroristas en ese periodo, cuando era muy crítico, ¿no?, esta coyuntura social que se vivía. Posteriormente hice mis estudios, soy ingeniero industrial, soy arquitecto y tengo una maestría en gestión pública. Actualmente, aparte de ser alcalde, me dedico también a la docencia universitaria. Soy docente en pregrado y en posgrado. Y trato de plasmar mis conocimientos y compartir con mis alumnos de la universidad, para que ellos también puedan tener un pleno conocimiento de lo que es la gestión pública. Ok, gracias. También, revisando las estadísticas y las publicaciones que hace la municipalidad, hemos podido ver que usted es uno de los pocos alcaldes que ha hecho un buen trabajo en esta pandemia, para que pueda ayudar a las personas con un poco presupuesto. Compártanos acerca de eso, ¿cómo es que usted con un poco presupuesto está desarrollando esa labor muy buena? Sí. Bien, nosotros desde el primer día de pandemia hemos tratado de enfrentar y también apoyar a los vecinos con los recursos, en realidad, mínimos que nosotros tenemos en el distrito, pero tenemos que hacer gestión, tenemos que tocar puertas, hemos tocado puertas al gobierno regional, que nos han donado a los kits y los bíblicos también para entregar a los vecinos. Hemos tocado puertas a las empresas privadas, nos han donado mascarillas y elementos de bioseguridad que también les hemos entregado a los vecinos. Y hemos hecho una gestión con otras entidades que también nos han donado algunos elementos de bioseguridad, pero lo más importante, hace ya unos 15 días hemos firmado un contrato con una empresa para instalar la planta de oxígeno que nos van a habilitar en la avenida Pacífico. Y también hay una empresa que ya tiene los equipos en relación a los concentradores de oxígeno que nos va a llegar ya en estos días para poner también al servicio de los vecinos. Casualmente esa era la siguiente pregunta que le quería hacer, como usted anunciaba acerca de los concentradores de oxígeno, háblenos un poquito más de ello, detállenos un poco de este proyecto que ya usted está desarrollándolo aquí en La Perla. Así es, nosotros a falta de recursos, aquí en La Perla tenemos algunos vecinos de buen corazón que nos han dado una respuesta positiva. Ya hace un mes hemos solicitado estos concentradores, son un promedio de 12 concentradores que nos van a hacer llegar en estos días, ya están en aduanas, van a tener que desaduanar, porque eso requiere también una gestión, un trámite, pero ya es una realidad. Ok. También usted nos podría compartir acerca de las coordinaciones que está haciendo, que ha hecho con el gobierno central y la direza para la vacunación ya masiva de la gente en La Perla, porque también creo que, tengo conocimiento que usted fue el que dio la bienvenida al presidente Zagasti aquí, cuando él visitó el Callao. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, bien, mire, la primera municipalidad aquí en el Callao que tuvo la oportunidad de vacunar a los adultos mayores fue el distrito de La Perla, por una gestión que nosotros hicimos con el gobierno regional. Tuvimos la primera respuesta y la vacunación se realizó con toda normalidad, y además los canales de televisión nos felicitaron por la organización y la atención a los adultos mayores dentro del programa de vacunación. Asimismo, tuve la oportunidad de recibir al presidente Zagasti y al ministro de Salud en la vacunación de los bomberos, que también participamos dentro de la organización y la logística para ser vacunado en el distrito de La Perla. Ok, qué buena noticia. Y también nos podría dar usted las cifras de los adultos mayores en cuanto a la vacunación. Del 100%, ¿cuántos adultos mayores ya están vacunados? Mire, en La Perla están vacunados casi el 99%. Ya se terminó con los adultos mayores. Además, adultos mayores que no han podido llegar a la zona de vacunación, la municipalidad ha dotado de vehículos para que los médicos y los técnicos en enfermería puedan visitar a sus predios y hacer la vacunación en sus predios. Qué buena noticia. ¿Cuánto dijo? ¿Cuánto por ciento? 99%. 99%. Prácticamente ya está el 100%. Sí, sí, sí. Qué bueno que usted tenga la estadística y el número bien claro. Sería bueno que todos los demás alcaldes del distrito del Callao puedan tener también ese alto porcentaje, ese número de vacunados para que ya la población del Callao ya esté como que un poquito con mayor tranquilidad y seguridad en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Así es. Así que, mis felicitaciones por eso. Gracias, muy amable, muy agradecido también a ustedes. Bueno, aquí viene la pregunta también que yo quiero hacer, la tan esperada pregunta. Háblenos acerca de la planta de oxígeno que usted está gestionando. Ya probaron, creo, con el Cuerpo de Legidores para que se instale en el Callao. Creo que va a ser la primera planta en La Perla en el Callao. Así es. Como estoy equivocando, compártanos un poco de eso. Bien, miren, nosotros ya el día de ayer tenemos, hemos recepcionado el documento del Ministerio de la Producción aprobando la instalación de planta de oxígeno aquí en La Perla. La planta consiste en producir un promedio de 70 metros cúbicos de oxígeno medicinal, ¿no? Que son un promedio de 70, perdón, 70 balones, ¿no? De 10 metros cúbicos. De esos 70 balones a nosotros nos van a donar para el apoyo social el 10% de su producción diaria. Que más o menos es 7 balones para 7 vecinos de bajos recursos económicos que va a ser de forma gratuita. En una semana vamos a tener un promedio de 50 balones para atender a los vecinos de La Perla de forma gratuita. Y la producción diaria va a ser comercializada, pero con un costo a precio social que es 20 soles el metro cúbico. Que es un precio, de acuerdo al mercado, bajo. Subsidiado. Casi subsidiado porque el ángel del oxígeno vendía a 20 soles el metro cúbico. Con el mismo precio social es la que nosotros, de acuerdo a los costos que se ha calculado, vamos a poder comercializar para que los vecinos puedan también adquirir dentro de la jurisdicción de la provincia constitucional del Callao. Sí, casualmente yo estuve mirando en estos días uno de los reportajes de una organización que está trabajando con un cura de la iglesia, no sé si usted lo vio, de que ellos están poniendo plantas, pero ahorita están teniendo problemas con el sostenimiento de la energía. Porque acuérdese que dice que necesita una energía especial. Entonces ahorita ellos están como que buscando ayuda también para que les ayuden a pagar, porque el costo de la luz como es especial viene bien alto. ¿Cómo han pensado también cubrir esos gastos? Bien, mire, sí, con respecto a la energía se requiere 100 kilovatios de energía para la capacidad de la planta que nosotros tenemos. Estos, los gastos y costos que ocasionen el mantenimiento, el personal, consumo de energía, de acuerdo a la estructura de costos que se ha calculado, es justamente la que va a cubrir esos 20 soles que se va a cobrar por metro cúbico. Ok. De ahí va a cubrir todo lo que es el gasto operativo y administrativo que pueda tener el proyecto. Así es. Una de las cosas también que a mí me preguntan, usted es alcalde aquí en el Callao, yo sé que hay alcalde en La Perla, perdón, hay alcalde en Cámara de La Legua, en Villavista, en el mismo Callao Central, en creo que... En Perú. En Perú. Ventanilla. Ventanilla. Y, bueno, la punta que casi no se menciona. Muchos de ellos me preguntan a mí, bueno, y yo también se lo quisiera preguntar, una vez preguntan, ¿no? Es, este, si el Callao tiene canon portuario, este, aéreo, ¿por qué se ha demorado tanto en poner una planta de oxígeno a favor de la población en el Callao? ¿Si recursos hay? Esa es la pregunta que, bueno, usted como alcalde me imagino que nos puede dar un poco con detalle, ¿no? Bien. Bueno, todo el canon que nosotros tenemos aquí en el Callao siempre es derivado al MEF, para que el MEF pueda distribuir al gobierno regional y el gobierno regional a la vez a los gobiernos locales, ¿no? Ese es el circuito que se sigue. En esta pandemia nosotros hemos tenido un descuento, una reducción, una deducción de lo que a nosotros nos competía recepcionar dentro de las arcas de la municipalidad, la parte económica, de 5 millones de soles. O sea, nos han descontado 5 millones de soles en el año 2020 por tema de pandemia. Y esto en realidad nos ha perjudicado y hemos tenido que reducir el personal y hacer algunos ajustes, porque el distrito de La Perla no cuenta con zonas industriales. Sol es un distrito dormitorio. Pero racionalizando algunos gastos que también lo hemos tenido que realizar, estamos sobreviviendo y también estamos cumpliendo con las metas que se han programado para el año fiscal. Sí, porque algunos se preguntan, ¿no? Teniendo tantos ingresos, estamos hablando a nivel central, ¿no? No estamos a nivel de locaciones pequeñas como la que usted dirige aquí en La Perla. Y usted dijo que es un distrito dormitorio, ¿no? Un distrito que no tiene mucha industria que pueda contribuir con impuestos. Pero a pesar de eso, se ve que usted, bueno, sigue haciendo obras también aquí en La Perla, ¿no? Está también implementando obras muy buenas. Háblenos acerca de las obras que está haciendo La Perla. Sí, bien. Nosotros tenemos un compromiso con el vecino de La Perla. Desde que nos reunimos con ellos, con las juntas vecinales. Tenemos en La Perla dos zonas muy marcadas, que es La Perla Baja y La Perla Alta. En La Perla Baja es la Perla originaria, donde realmente, por primera vez, La Perla tiene una infraestructura urbana. Y esta infraestructura también fue antiguamente parte de Bellavista. Y por 50 años ha estado olvidado. No le daban atención a las pistas, ni a la vereda, ni al ornato de nuestra Perla originaria. Nuestro compromiso fue rehabilitar la zona más crítica del distrito, que es justamente La Perla Baja. Y cumplimos en el año 2019 con pistas y veredas. Primera etapa. Actualmente estamos ya terminando la segunda etapa, que va a cubrir un 90% de pistas y veredas ya tendidas, y vamos a recuperar el ornato de nuestra Perla originaria. Hemos hecho un promedio de 10 obras en diferentes zonas, pero una de las obras también emblemáticas que ya estamos próximos a inaugurar es la ciclovía de la Avenida Pacífico, con componentes de gimnasios, áreas de recreación, áreas de esparcimiento que van a tener los vecinos. Es un proyecto que tiene un kilómetro de distancia lineal y esto va a poner en valor también a los predios que colindan con esta ciclovía. Ok, gracias. Porque sí, casualmente esa era la pregunta que le iba a hacer, o sea que la ciclovía, pero que ya como usted lo detalló, bueno, ya quiero seguir con la siguiente pregunta. También creo que tiene un proyecto acerca de un mirador, y háblenos un poco acerca de ellos y los beneficios que tendría la Perla acerca de con ese mirador. Miren, aquí en la provincia del Callao, especialmente en el distrito de La Perla, históricamente le ha dado a la espalda el mar, y nosotros queremos recuperar justamente el paisaje urbano que tiene nuestra ciudad. Un compromiso que tuvimos fue construir un mirador en el distrito, un mirador a la par con Miraflores, San Isidro, Chorrillos. Ya se está ejecutando la primera etapa, que es la recuperación del acantilado, con un sistema de andenerías que se va a instalar y geomayas. Cuando se termine esta etapa que se está realizando junto con el gobierno regional, ya nosotros tenemos el proyecto del mirador, como terminando esa etapa de la intervención urbana. Este mirador va a ser un componente importante en la infraestructura de la ciudad, porque tenemos nosotros áreas verdes, tenemos áreas de esparcimiento, y tenemos una zona donde se va a construir una zona comercial para que el mirador sea autofinanciado y atractivo y visitado también por muchos vecinos del distrito de La Perla. Sí, porque La Perla está situada, bueno, es colinda con San Miguel, ¿no? Y dentro de casi todo el callado se ve como que La Perla es más moderna, más limpia. Y por último, quisiera hacerle la última pregunta. También se habla acerca de un megaproyecto que usted está como que también, por la profesión creo que tiene que ser arquitecto y todo eso, usted ya lo está planificando. Háblenos acerca de ese megaproyecto que va a traer tremendo y gran beneficio al callado, creo que se llama La Puerta del Pacífico, ¿no? Háblenos un poco de eso. Así es. Bien, La Puerta del Pacífico fue una gestión de iniciativa privada que se planteó en el año, en febrero del año 2019. Nos reunimos con los empresarios expertos en temas de ganarle terreno al mar y habilitar, ¿no?, plantear una ciudad en el mar tipo Dubai. Los profesionales con los que nos hemos reunido son profesionales expertos en este tipo de obras y ellos han participado justamente en el proyecto de edificaciones en Dubai. Con ellos coordinamos y se hizo un estudio de factibilidad del mar frente a la perla. Han terminado ya el estudio técnico. La última fase que es la audiencia pública con los actores donde se tenía el impacto que iba a generar el proyecto y ya se culminó, fue con los pobladores de La Perla, pobladores del Callao y pobladores de La Punta. Es más, los alcaldes también participaron en esa audiencia pública. Se concluyó. Ahora estamos en la fase de consolidar los expedientes para enviar al Ministerio de Vivienda y sobre esa base ya debe estar programándose ya la autorización para iniciar la obra que se llama Puerta del Pacífico. Los inversionistas ya cuentan con el dinero que en la primera etapa es de 800 mil millones de dólares que ya están en el Banco Americano, están a la espera de la autorización para poder habilitar el dinero que ya se ha programado para la construcción de este proyecto llamado Puerta del Pacífico. Es buena noticia lo que está hablando el alcalde Aníbal Jara porque es un tremendo proyecto para inicio de 800 mil millones de dólares. es muy beneficioso creo que va a ser este proyecto. Y qué bueno que usted lo está impulsando porque creo que este es un proyecto que tiene ya años atrás pensándolo, 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 pero nunca maqueteándolo para desarrollarlo. Sí, es un proyecto que incluso se planteó en la isla San Lorenzo, la intervención también se planteó frente a Miraflores, pero no tuvo eco. Entonces, en realidad se tiene que impulsar este tipo de proyectos que van a poner en valor a todo, no solo al distrito de La Perla, a toda la nación, porque esta es una obra comparada con proyectos hitos a nivel mundial como el caso de Dubái. Qué bueno. Bueno, hemos podido compartir con nosotros en esta tarde una entrevista amena con el alcalde Aníbal Jara y queremos también que él nos pueda dar sus palabras de despedida y sobre todo darle las gracias al alcalde Aníbal por estar con nosotros en UCI, un canal inteligente y en el programa Tiempo de Transformación. Gracias. Gracias.